¡Eeeepa! Porque miren, hoy tenemos un reto totalmente increíble, un reto totalmente demente chicos, porque como lo dice el título, vamos a jugar con lo que es un Spin Fury de debilitamiento, vamos a jugar con un Asimod de debilitamiento y un Scaramouch de debilitamiento. Efectivamente chicos, vamos a jugar con estos 3 personajes armados totalmente con debilitamiento y vamos a ver si podemos ganar por lo menos 3 partidas en el PEP con ellos, una demencia total usar ese combo y bueno, simplemente esperemos no salgan esos celidrones porque si no, no mi amor, valdríamos Kochi. Primero que todo chicos, estamos en la serie de subcuentas, este reto ha sido una propuesta del amigo y poderoso miembro del canal Morax JJ, como he dicho, poderoso miembro del canal del Rango Inmortal que te agradecemos enormemente el apoyo amigo Morax y bueno, principalmente un saludo. Y claro, ya al amigo Morax hemos visto su cuenta, creo que fue a finales de Enero, que al final del video, valga las repeticiones de palabra, vamos a hacer un breve vistazo a ver que ha cambiado, pero de resto, con el reto, vamos a ir con todo chicos, así que valiendo madres. Y ya estamos de regreso Papus, al parecer el amigo estaba en pleno bug del que ocurre, pero bueno, ya lo veremos. Primer rival chicos, en realidad creo que le superamos en Evo, pero vamos a hacer un pequeño calentamiento, no vamos a poner incluso el filtro de debilitamiento, y como he dicho, vamos a ver, este, primer batalla, bueno, tampoco hay tanta diferencia a Evo, pero yo confío en que podamos ganarle a todos con facilidad, uff, menos mal su Asimod está de fortalecimiento, ¿no? Menos mal, menos mal, ok, 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 entonces, si confío bien, yo creo que podríamos incluso hacer inútil a su Asimod, bueno, no, Ahno es de Forta, madre mía, Manu a veces es el hombre más listo de los cuatro fantásticos, pero nada, nos da de sobra, tres ataques nos da, pero de sobra pues, para ganar esto, así que múltiple por acá, ay pobre archivista bro, ¿cuánto va a pegar el archivista? No va a pegar nada, ¿verdad? El pobrecito, o sea, bueno, aunque archivista cuidado, si está armado con triple fortalecimiento, bueno, es porque usó etiqueta, pero bueno, no, la misma cronoscurva lo dejó muy poquito, ey, pero, 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 madre mía, la paliza que le hemos metido, e incluso hemos ganado sin etiquetas, o sea, bueno, ya lo superamos el nivel, así que no importa, esa era la de calentamiento, ahora justo nos ha salido, ahora sí, alguien que nos supera en Evo, y por bastante, así que, madre mía, me voy a llevar una etiqueta alta, a alta, eh, pero bro, todos tienen mimi cronocurva, adiós Scaramouch, pero bueno, está de moda, creo, un poquito, eh, la mimi cronocurva será, o debe ser, porque como han regalado el orbe de velocidad level 5 en la incursión, bueno, ni así, ¿no? Ni así, ok, eh, adiós Technoforce, Technoforce, porque va a ser el mayor problema, me sale crítico, me vuelvo demente, por lo cual, ya esto está ganado, ¡No! El tag no se bajó el Technoforce, ¡Uf! Menos mal, no es un Technoforce de, eh, de fortalecimiento, porque tal vez hay, bueno, no perdía la partida, pero, pero, preocupa, preocupa, la verdad, la etiqueta nada más tenía que quitar como 40 mil de daño, no, mucho menos, mucho menos, Bueno, victoria, chicos, ok, primera victoria, la anterior, no contó, porque era un rival, pues, pochito, y 100 puntitos, estos rivales son los fuertes, siguiente rival, ¡Guau! Me preocupa, porque tiene Scaramouch, y creo que Scaramouch, con velocidad, si no me equivoco, puede llegar a ganar la Spin Free, o no, 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 sí, sí, si la gana en velocidad, porfa, que no tenga Scaramouch, porque vale, vale, valdría Cochi y todo mi equipo, valiendo madres, ok, ¡Ah! No se va a jugar al, ¿qué? Troleo Epicardo, del rival, lo tiene de defensa, pero no lo tiene full daño, troleo Epicardo, por lo cual, pues, ya el combate está regaladísimo, o sea, ya esto es doble múltiple y GG, pero aunque quiero ver el debilitamiento, me gustaría no dejarlos atacar con el debilitamiento, pero, bueno, tampoco, 19.000 de debilitamiento, ¡Ja, ja! Madre mía, y el, y, y, ¡Ay! ¿Quedó vivo el Gloober? ¡Para nada! ¡Ja, ja! ¡Para nada quedó vivo el pobrecito, se iba a pegar cero! ¡Pobrecito! ¿Para qué quedó con vida? No, no, si iba a pegar cero el pobrecito. Madre mía, Gloober, ya tu meta de debilitar pasó. Ya tu meta de debilitar pasó. Es hora del meta de Spin Fury, Asimod y Scaramouch de debilitamiento. ¡Let's go! A buen combate, no sé si es que hemos tenido suerte, pero son 100 puntos otra vez. ¡Ojito! ¡Cuidado! ¡Cuidado con este combo! ¡Ajá! ¡Ay! Uy, aquí sí vamos a perder, ¿verdad? Nada, vamos a perder. El Papu tiene el Hidron doble Asimod, ¿no? Digo, doble... Doble Scaramouch. Aunque la gráfica está muy rara, pero sí, tiene esa... O sea, que vamos a perder de un solo múltiple. Bueno, tal vez el Scaramouch aguante. No, no, el Asimod aguanta. Pero si tiene Scaramouch nos va a ganar en velocidad y obviamente vamos a perder. ¡Ajá! Tiene Zeus. Ya va, el Zeus se va a bajar al Asimod, ¿no? Ah, si aguanta este golpe mi Spin Fury, ganamos. Ganamos una paliza. Ok, eh... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me deslizó el dedo! Ok, chicos. Por algún bug aparecí en el siguiente rival. Vamos a ver qué tal. Ítalo. Y talo, y talo. Porque lo dije como si tuviera tilde, ¿no? Bueno, quién sabe si es explícita o no. Ok, siguiente rival. Otra vez vamos a ir. Vamos a poner el Spin Fury arriba. Y el Scaramouch por acá. Lo único que me preocupa es que el rival puede tener Scaramouch y Asimod. No, casualidad. Tiene doble Spin Fury. ¡No! No te bajes a mi otro Spin Fury, por favor. Ok, 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 ok. Eso son buenas noticias. Son buenas noticias. Significa que... La Guardiena rival. No, Papu. O sea, el Papu pone doble Spin Fury y por su mente decide pasar... ¡Wow! ¿Qué tal si coloco mi Guardiena de full herida? Buff. Debe ser totalmente meta. Bro, F por los Orbes. Bueno, por los Orbes básicos no importa. La herida nadie la usa, pero el especial level 4 de velocidad... ¡No, mi amor! No, y de aquí a que ataque el Guardiena va a pegar, pero menos 8. Vamos a ver... Vamos a dejar que pegue la Guardiena. Vamos a ver. Nah, no va a hacer nada, ¿verdad? O sea, no se va a llevar a nadie. Disculpen, disculpen, disculpen. O sea, disculpen por... 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 Por abusar de la pobre Guardiena. Disculpen. La verdad es que quería... Es que... Bro... Es que la combinación no le ayudaba en nada. Muy bien. A la madre, chicos. Pero este combo, la verdad, está cheto. Está cheto. Oh, y este rival me supera en Evo. Significa que va a estar potente. Pero su defensa, la verdad, me deja una incógnita. No sé, ¿qué tiene? Asteroide, Scaramouge, Yama-Sensei. Asteroide, Scaramouge, Yama-Sensei. Creo que la podríamos ganar. Porque su Scaramouge decidirá bajarse al nuestro. Mientras eliminemos al Asteroide... Tal... Vamos a estar bien contra... A... A bueno. Está rarete el... La Yama-Sensei. Está rarete el Asteroide. Y está rarete su Scaramouge. No, mi amor. Ay, bro. Si hubiera quedado vivo alguno de los nuestros... Es que podíamos haber ganado el combate. Pero esto es derrota porque el Seúl no va a guanchotear. No, otra derrota. Pero bueno, la tercera victoria está más lejos que nunca. O sea, ya sacamos las dos primeras victorias. Pero la tercera como que está imposible o qué. Está imposible. Ok. Azimot en el equipo rival con Urgan. Hay que ver cuál es el más problemático de los dos Azimot. Nah, pero los dos no van a guanchotear, ¿verdad? Bueno. Al Scaramouge. Al Spinfield puede aguantar, creo. ¿Cuál es el más peligroso? El de arriba, ¿no? El de arriba. O el de abajo. O es que el de abajo es la versión de vida. O el de abajo tiene unos niveles más. Por eso... Pero bueno, vamos a llevarnos al que tenga mejor Orbes. Que sería el de arriba. Y porfa, Spin... Nah, el Spinfield no aguanta ese golpe. No se echa nada de escudo. Literal, nada. ¡Bof! Si miren cómo quedó el Azimot. ¿Aló? ¿Crítico? ¡Ah, claro! ¡Dáselo a él! Sí, sí. Yo lo pedía para él. ¿Cómo no? ¿Cómo no, videojuego? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. El crítico era para él. Ah, gracias. Gracias. Menos 20 puntos. ¡Bof! Incredible, chat. ¡Incredible! Hijo de su madre. Ojalá eliminen el videojuego. Eliminen el PP. Eliminen a la Azimot. Eliminen a tu vieji. Me vuelvo demente. Ok. Este combate también está perdidísimo. Tiene pesadilla. Escaramauch Azimot. Bueno, ya va. Tal vez lo aguantemos. Si la pesadilla no hace múltiple. Pero. Sí, son múltiple. Por lo cual. Voy a perder a mi Escaramauch. Y voy a perder. A mi Spin Fury. Y ahora voy a perder a mi Azimot. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Este meta de veloces. ¿Cuándo lo van a eliminar? ¿Cuándo? ¡Qué locura de meta! ¡Qué locura de meta! No me deja jugar con mi combo roto. Que al inicio del video parecía estar rotísimo. Pero está más roto ya en mi defensa. No puede ser. Chicos, la tercera victoria está... O sea, y yo iba a decir a la madre. Como que el video va a quedar con tiempo de sobra. Con tiempo de sobra. Miquiti. Miquiti, Miquiti. Mira, mira, mira el tiempo de sobra. Mira el tiempo de sobra que ya tenemos intentando buscar la tercera victoria. Para completar el reto. Y ok. 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 Va a atacar el Escaramauch. Muy bien. Su Spin Fury. No creo que se guanchotea el mío. Chicos, mejor me callo. Porque literal... Está pasando todo lo que no quiero. Ajá. Pero ok. Aquí nos relajamos porque podemos hacer... Nah, esto es victoria. Y bueno. Ay, por fin videojuego me ama. Por fin el videojuego está a mi favor. Bueno, igual no necesitaba ese crítico. Pero humildad ante todo, chicos. Humildad ante todo. Por cierto, el heredero aguantará. Dime que no aguanta. Porque capaz me remonta la partida. Eh... ¡Ojo, jo, jo! ¡Ojo, jo, jo! Y ese crítico secreto... Ya, ahora sí. Ahora sí el videojuego sí me ama. Ahora sí. Ahora sí estamos joya. Y hemos completado el reto de las tres victorias con este combo de debilitamiento. Tanto ese Spin Fury que la verdad... Un poquito pochito, ¿no? Pero el Asimuth carreando. Yo creo que más que todo el Escaramu carreando. Pero cuando se llevaban al Escaramauch. Ya eso era partida casi siempre al mil por ciento. Cualquier cosa, chicos. Espero les haya gustado este reto que está poderoso. Ahora vamos a ver un poco la cuenta del amigo Morax. Que por cierto, en el comentario fijado les dejaré el primer video donde analizamos su cuenta completa. Así que vamos a ver unos rapiditos. Unos pequeños cambios que ha hecho el amigo. Por ejemplo, la terraza central. Bueno, creo que hay mutantes que no había visto antes. Creo que tal vez no tenía las Ceres. O sí tenía las Ceres. No recuerdo. Pero creo que está casi igual la terraza central. Por aquí al lado izquierdo sigue el mismo Evo. Obviamente en dos meses y con este descuento tan pochito no vale tanto la pena subir. Pero obtuvo un tercer horno. El papu recuerdo que tenía dos hornos. Y supongo que era porque le faltaba simplemente el flanque. El flanque. Efectivamente. Le faltaba solamente el flanque de Warf. Que lo sacó en la sala Japón. Supongo. Y Pac. Tercer horno. Ojito. Tres hornos en Evo 98. Mutantes muy fuertes para luchar. La verdad eso está potente. A cazar recompensas. Creo que ya tenía. Creo que sí. Ya tenía cazar recompensas. Full zonas deluxe a tope. Mutantes por aquí. Así mochitos. De Forta. Eita potente ¿no? Ok. Ah se platinó. Ah no. El Ichinokami de platino es totalmente turquesa. Azul. Celeste. Eso. Yo dije. El de platino ¿no? Es el de plata. A ver. La zona de arriba. Full zonas deluxe. Que creo que el amigo en ese momento no estaba full zonas deluxe. Pero era por una tontería. Y ya está full zonas deluxe. Lo cual eso está total. Totalmente demente chicos. Díganme qué opinan de la terraza del Papu Morax. Ya en Evo 98 sacó su tercer horno. Creo que eso es lo más impresionante. Y claro. Los mutantes fuertes. Que poco los vimos. Pero ok. Tiene sus seres. Su pesadilla. Ya el archivista eterno. La Mimi. Buenas curvas. Mimi del farmeo. Mimi del farmeo. Ah supongo que lo usa para batallar un jefecito. Rey esqueleto. O sea que tenga el rey esqueleto. Se ha comprado la mitad sin límites. Ya el heredero es el immortal. El Mr. Tijir no lo recuerdo. No, no. Sí, sí, sí lo tenía. La verdad. Guardián Galáctico. Para que vean que es recontra Tetra Facha. Y la verdad. Madre mía. El ejército de los Spin Fury. Porque por aquí vi otro. ¿No? No. Son dos nada más. Bueno. Mi imaginación. Vio un tercero. Creo yo. Ah no. Aquí está. Ya decía yo. Ya decía yo. Pero bueno chicos. La verdad Morax. Se nota que has hecho cambios en su terraza. Más que todo ganar ese tercer horno. Creo que ya te pusiste full zona deluxe. Incluso veo unos cambios. Pero que no recuerdo. Aquí. Este lado no era el en el que tenías cazarrecompensas. O sea que. De aquí. Lo pasaste para acá. O. O era igual. Y aquí pusiste cazarrecompensas. O era viceversa. Oh. La mala memoria del Manu. Es algo normal. Así que amigo Morax. La verdad. Espero te haya gustado el video. Que lo hayas disfrutado principalmente. Un reto bastante poderoso. Que mientras no nos encontráramos a los veloces del meta. Pues estábamos bien. Ganábamos por paliza. Pero si nos encontrábamos. Es que perdíamos de uno o dos golpes. Vaya locura. Así que papus. No olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse. Y activar la campanita. Para no perderse de mis videos. Y sin más nada que decir. Aquí. Es donde me despido. Adiós. 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 Adiós.